Por un mundo donde seamos socialmente libres, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburne. Saludo y agradezco la presencia de todos los presentes este día. Con su permiso, Presidente. Todos conocemos mujeres que han dejado su preparación académica para encargarse de sus hijos y sus familias. ¿Se han preguntado qué sucede con las amas de casa cuando su familia se destruye? ¿Qué harías si tu trabajo de 10 o 20 años no remunerado no te brinda competencia laboral para las empresas? Los estudios profesionales, si bien no te garantizan mejores salarios ni resuelven tus problemas, otorgan un valor personal agregado, otra perspectiva, abre nuestro campo visual y nuestra visión de vida. ¿Qué harías si ellas se encargan de educar y de formar a los nuevos ciudadanos? ¿Por qué nosotros no nos encargamos de formarlas y educarlas a ellas? Si logramos cambiar la vida de una mujer, seguramente lograremos cambiar la vida de su familia. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnoslo. Voy a compartir con ustedes unos datos. Las mujeres tienen las mayores tasas de graduación educativa universitaria con respecto a los hombres. Actualmente, las mujeres terminan la universidad con mejores calificaciones que los hombres. Sin embargo, antes de que cumplan 30 años, ellas estarán ganando 10% menos que ellos. De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, se calcula que en la actualidad, dos terceras partes de 875 millones de adultos analfabetas en el mundo son mujeres. El objetivo de mi propuesta es fortalecer la formación profesional buscando facilitar la inserción de las mujeres en el mercado laboral, así como obtener su independencia económica. Por ello, propongo la adición al artículo 16 en su fracción décima de la Ley General de Educación del Estado de Quintana Roo. La cual quedaría de la siguiente manera. Se instrumentarán acciones afirmativas para que las mujeres y las niñas indígenas puedan y accedan a becas y apoyos. Además, se impulsará la profesionalización de las mujeres quintanarroenses, amas de casa, jefas de familia, solteras, viudas, divorciadas, separadas, sin limitación alguna de edad. Para garantizar la igualdad de las oportunidades en el acceso a todas las modalidades y niveles educativos que realizarán acciones para otorgar la equidad de género en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y así disminuir la brecha educativa entre hombres y mujeres. Para mis amigas que fueron inspiración, hagamos lo posible. La educación no es llenar un vacío, sino encender un fuego en nuestro interior. Muchas gracias.